Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso hicimos la trampa AFK. Esta trampa consiste en quedarme AFK con un bloque abierto para que usuarios me puedan parlear y me intenten matar. Si quieren ver cómo se dio el video, no olviden de mirarse el video hasta el final. Y si me quieren apoyar, también se pueden suscribir y dejar su like que me ayudan un montón. Si les gusta el celular donde estoy jugando y se conectan, que recuerden que a este celular se pueden conectar siendo premiums, no premiums. Y si juegan Minecraft Bedrock, también se pueden conectar. No se olviden usar mi barra Reveal Resulting que les va a dar que es totalmente gratis y a mí me ayudan un montón. Ahora sí, los dejo con el resto del video. Bueno gente, acá estoy afuera de mi base y hay un chico que está dando vueltas hace fácil 10 minutos. No para de perlear las puertas de vallas, no para de hacer nada. Voy a esperar a ver si es que el chico perlea. El agujero ya lo vio porque desde el ángulo que él ve claramente se ve bastante, bastante claro. Vamos a rogar que se dé cuenta y que perlee porque la verdad que ya vino bastante gente que no perleó. Y este tío tiene unas ganas de entrar y matarme, que no me mide la cara, me mide la cara. Algunas ganas de matarme tiene. Así que nada, vamos a esperar a que se perlee y los voy a traer de nuevo cuando lo haga. Bueno gente, gente, me perleó, me perleó, me perleó, me perleó con el anti-block up. Ok, voy a esperar, ok, ahí acabamos de reaccionar y no le puedo tapar. Ok, eso es malo porque con el anti-block up no le puedo tapar la caída. Pero bueno, no importa, vamos a esperar así, vamos a darnos un poquito de fuerza 2 para que él paniquee un poquito. Y vamos a ver si ya puedo poner esto, no, todavía no. Así que nada, vamos a seguir pepeando, vamos a seguir pepeando. Esa es la cantidad de vida que me baja y listo, gente, ya le tapamos, ya le tapamos. Ok, ahora lo que quiero hacer es meterme acá adentro, pero tengo miedo que me haga lo de la crafting tag, así que lo voy a empujar y me voy a meter. Ahora la idea sería poner una witch acá, ok, donde nosotros vamos a tener efectos básicamente permanentes. Voy a preparar este combito, que va a ser el combo, ok, este que tengo que farmear 10 hits con él, que una vez que lo hagamos aparece la scoreboard. Creo que ahora ya tenemos 10, así que me voy a meter a matarle su bruja, que no sé por qué se llama Attack Dogs la bruja, pero bueno. Vamos a hacer así y vamos a empezar a pegarle con el crafting chaos, que ahí se lo acabo de usar. Vamos a ver, tenemos forzados, tenemos forzados. No le abrimos ni una mesa de castigo, literalmente no hicimos... Ahí está, ahí está. Uh, le abrimos un montón de mesas de castigo juntas y terminó dropeando, no le dejamos hacer nada. Gente, Dios, la cantidad de pernitos que tenía este chico, what? Voy a llevar todo esto abajo y voy a volver a agarrar las pots, porque la verdad es que las necesito. Y nada, ahora los traigo de nuevo cuando vuelva otra persona, porque la verdad que este fue bastante, bastante rápido. Bueno gente, aquí hay otro chico que también está tardando un montón. La verdad es que me gustaría que se metan de a dos, para que sea un poco más entretenido. Pero estuve esperando bastante tiempo y la verdad es que no viene ninguna faction de dos. Voy a actuar con este, a ver si se meten. Me está poniendo hola foto, así que bueno, claramente es un suscriptor. Yo me voy a sentar bien, porque no estoy sentado para el pvp y en algún momento se va a meter. Voy a esperar a que me perlee y me está poniendo te desabierto atrás. No sé ni si quieren meter o es buena onda y no quieren que me maten. Así que nada, gente, ahora los traigo de nuevo apenas perlee. Bueno, perleo de una. Ok, 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 me está sacando una foto. Ok, 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 no es una persona agresiva. Dicen que me intentará matar. O sea, si no me va a intentar matar, yo no lo voy a matar. Me pego un hit. Si no me mata, yo me saco el casco y le doy una foto sin invi, porque pobrecito. Me pone, estás, y no sé qué me pregunta. Ok, no le voy a responder, no le voy a responder, me empezó a pegar. Ok, me estoy de todo a matar, no lo puedo creer. A ver, o capaz que fueron unos golpes amistosos. No, mi dos huevos fueron amistosos. Casi me he matado, boludo. Mi dos huevos fueron amistosos. Ok, perfecto, listo, gente, ahí le tapamos todo. Ok, ahora voy a empezar a poner bloques. A ver si es que, no sé, me intenta pegar o algo. Ok, sí, sí, sí. Bueno, yo lo encerré bastante, la verdad. Creo que usó el coso que me pone en co-webs, así que nada, voy a intentar que no me pegue. Y me gustaría intentar tirarlo a la drop-down a este. Ok, miren, gente, miren lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer. Voy a venir para acá, me voy a ir, ok. Y lo voy a switchear a la drop-down. Y no se cayó, cojiste. Bueno, sí, se termina cayendo. Así que, bueno, gente, me parece que la drop-down no me gustaría hacerle críticas por ese suscriptor. Y creo que estaría mejor que le hagamos bastante PvP. Nada, para poder hacer PvP. Ah, ah, buenísimo, me volví a miras abierta. Ok, bueno, no pasa nada. Ok, se tiró el vuelo of race, así que lo que voy a hacer es meterme acá. Ok, y acá no tiene manera de pegar, así que voy a poner ahí una witch. Y voy a salir por el otro lado para que no me la pueda matar. ¿Qué hizo? ¿Por qué se metió acá? ¿Qué hizo? ¿Por qué se metió acá? No sé, tendrá time bar, ¿cuadra? ¿Qué hizo? Le acabé de cagar muchísimo. No sé qué quise hacer, pero bueno, ya que estamos, vení. Vamos a meternos acá. Vamos a meternos así, vamos a usar el combo. Vamos a usar el combo y, ok, tenemos que farmear 10 hits que están apareciendo en las calles de war, los hits que estoy haciendo. Ok, ya tengo los 10 hits. Así que ahora lo que voy a tener que hacer es sacar así y empezar a pegarle con la crafting caos. Ok, y empezar a hacerle, ok. Ahora, gente, le estamos pegando con fuerza 2 y cada vez que hace el sonidito, nosotros le estamos saliendo una mesa de crafteo en su cara. Así que nada, vamos a hacer acá un poco de 7 click, tuki, 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 tuki. Morite, morite y terminó dropeando. No sé, se intentó gaplear, creo, sí, ok, tengo dos gaples. Así que nada, gente, voy a bajar por acá y me voy a guardar las cosas en algún cofre y voy a volver a buscar esas spots. Porque la verdad es que no me queda mucho, o sea, literalmente me hice con eso y saqué los kits. Así que nada, gente, ahora estoy de nuevo cuando se meta más gente. Bueno, gente, por fin, después de no sé cuánto tiempo, pude lograr que venga gente a mi base y esta vez son dos. Es como la quinta vez que hago este clip porque siempre que pienso que van a parlear, nunca terminan parleando. No, miren, porque este se quiere meter, este se quiere meter, pero Eli como que la está repensando el león bajo Eli ese. Si por fin se puede meter, creo que voy a tapar, tipo, inmediatamente en un segundo les voy a tapar ese agujero. Y me voy a tirar, así de alguna manera me puedo poner una witch ahí enfrente o algo para intentar matarlos porque son dos. O intentar de alguna manera separarlos porque si se meten todos al mismo tiempo, cagué. Ok, me voy a hacer la FK, me voy a hacer la FK, ok, ok. Son las mías, son las mías. Ok, gente, ok, gente, esto no es bueno, esto no es bueno, eh. No, no, no puedo, eh. Ok, tapé, sí, 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 sí. Ok, me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar sin problema y sin miedo al éxito. Un minuto, hay una puta acá abajo. Como que los systems que caen no se despaunean nunca, gente. Eso está ahí directamente viendo un sub y se murió hace, no sé, 20 minutos y no se despaunean. Pero bueno, acá tengo las pos de bimbis, acá. Así que nada, gente, voy a subir y mi idea es poder poner una witch en algún lado, o sea, por algún lado me refiero allá. Y ellos se pusieron witch y me debufearon y me hicieron crafting. Ok, bueno, nos vamos a tirar. No, gente, ahí subí y me gustaría meterme acá. Ok, gente, ok, ok, ok. Puedo entrar acá tranquilamente. Voy a poner la witch ahí y lo que voy a hacer va a ser encerrarla en bloques por la duda de que se meta alguien. Así que no, la vamos a encerrar así. Y mi idea es poder salir acá e intentar matar a esta witch. Y creo que metí uno, creo que metí uno. Ok, gente, se metieron los dos ahí. ¿Por qué se metieron los dos ahí? No sé, nadie sabe por qué están los dos ahí adentro. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es intentar separarlos. Voy a ir a buscar unos exports que no tengo. Ok, gente, estamos listos, eh, miren. Ok, gente, ahí los sacamos y separamos. Ok, 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 nos fuimos a separar, nos fuimos a separar, gente. Y yo tengo la witch, o sea, sigo teniendo efectos. Eh, supongo que su amigo lo va a intentar potear o le va a intentar dar efectos o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a hacer esto, vamos a agarrar esto así, vamos a usar el combo. Y vamos a empezar a pegar, vamos a formar unos cuantos hits. A ver si es que podemos. Perfecto, ya tenemos 10 hits. Eh, tengo que poner unos cuantos segundos para poder pegarle con este. Perfecto, le vamos a pegar con el crafting. Eh, ok, le pegamos. Y ya tenemos forzados. Ok, ok, ok. No le paramos, no le paramos. Creo que se ha pleado, gente. Creo que se ha pleado. Sí, sí, gente, está ha pleado, no lo puedo creer. Ok, vamos a medkit para tanquear y vamos a seguir pegándole. Para que se le haga en vez de crafteos y no me pueda pegar él a mí. Pero bueno, no importa. A nosotros todavía nos queda el Vale of Rage, que él todavía no lo usó. Se ve. Ok, ya se le acabó eso. Así que vamos a usar esto para tener forzados y resistencia. Él también lo usó. Así que por lo tanto le voy a pegar con el de buffish. Para que, no sé, esté un poco más de buffeado. Intente, no sé, a ver si la paniquea o algo por el estilo. Pero bueno, yo tengo efectos y él no. Pero igualmente me hace potear. Ok, no le voy a quedar mucho por hacer, la verdad. No sé cuántas por le quedan. Pero me está sacando bastante vida. Me sacó un pincho de vida. Pero vamos a hacer así. No vamos a dar forzados. Que ahora sí nos tendría que potear el 100%. Vamos a hacer un poquito de blockhit, un poquito de blockhit. Y lo terminamos matando al primero. Ok, gente. Voy a tirar esto acá, gente. Y ya lo voy a venir a buscar. Porque como les dije, los ítems no se despaunean. Así que si dejan al amor acá, literalmente tirada. Voy a poder matar al otro sin que se despaunee. Y como pueden ver, también tengo la witch todavía. Así que lo que voy a hacer va a ser esto. Lo voy a pegar con el spider. Ok, él también tiene eso. Ok, ok, espere. Vamos a matar este, vamos a matar este. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo, que se muere la bruja. Perfecto, lo matamos. Ok, y voy a hacer esto que nos va a poner en co-webs. Y al poner en co-webs yo tenía efecto. Si él no, definitivamente le tendría que ganar sin tener ningún tipo de problema. Porque es más, me parece que este chico le tiró el abuelo de Rage. O sea, el abuelito de Nibes la tiró a su amigo. Por lo cual, él ahora mismo no la tiene. Y yo tengo fuerza pasiva, por lo menos. Así que nada. Vamos a hacer así. Me usó eso para que no pueda poner bloques. Y se le cae la guía del servidor. Pero volvió. No sé qué acaba de pasar. Pero no, vamos a venir acá. Perfecto. Creo que puso la crafting. Ok, si puso la crafting, vamos a pegarle con la crafting. Y vamos a empezar a hacerle hits. A ver si la abrió la mesa de castigo. Perfecto, ahí se le abrió. Dale, se le abrió de nuevo. Dale, dale que se haga una vez más. Una vez más, una vez más. Una vez más de ser feliz. Perfecto, perfecto. Dos veces más se le abrió. ¿A una vez? Una más, una más. Uff, no se le paró en de abrir. Ok, se le va a caer, se le va a caer. Ok, parleo. Y vamos a hacerle acá. Un toque a un tipo de combo. Así que ponemos ahí. Tuki, tuki. Ah, está gapleado, gente. Está gapleado. Gente, los dos se gaplearon. No puedo creer. Vamos a dar el melkit para tanquear un poco más de hits. Y creo yo que lo vamos a poder matar en cualquier momento. Si se gapleó, debe ser porque no le quedan. Porque no le quedan. O no le quedan muchas pots. O directamente no le quedan. Se le va a pegar con el de uff fish. Así que no. Vamos a pegar así. Vamos a potearnos acá. Perfecto. Vamos a armarnos así. Y le vamos a pegar con esto. Que le va a caer un doble de uff en la cara. Perfecto. Listo. Tiene veneno. Y casi dropeo por intentar hacer eso. Pero bueno, no importa. Ah, gente. Se me acabó mi witch. Ok, perfecto. Nos vamos a meter acá entonces. Voy a tirar todo esto acá de nuevo. Porque si no se me va a mover todo el inventario. Otro witch ahí. Con eso no estaba ganando, gente. Bueno, no estaba ganando. Me estaba dando pelea. Así que nada. Nos vamos a meter. Y ahora tenemos efectos de nuevo. Creo que se quiere tirar la drop down. ¿Por qué se quiere tirar la drop down? Ah, para que yo no tenga efectos. Ok, bueno, no importa. Le vamos a sacar. Ok, la verdad es que no me gustaría trapearlo. Así que le voy a abrir acá. Puede usar el combo. Sí, puede usar el combo. Y el crafting en 15 segundos. Ok, gente. Me voy a meter. Y cuando me queden 10 segundos del crafting. O sea, le voy a traer acá. Pues me gustaría pegarle un hit más. Y ahora que el crafting me queda poco tiempo. Vamos a usar el combo. Perfecto. Y vamos a salir a pegarle. Acá ya. A él lo usamos. Y tenemos que farmear 10 hits. Y después no paramos a usar el crafting. Ok. Vamos a sacarlo así. Ok. Él me quiere usar el crafting a mí. Ok, me lo usó. Me lo usó. Ok, gente. El crafting es bastante hardcore. El crafting es bastante hardcore. Vamos a pegarle a nosotros. ¿Sabes con el crafting? Perfecto. Y la vamos a estar pegando con fuerza 2. Uh, salió un montón de ritos. Se lo abrimos un montón de veces. Nos quedan 2 segundos de fuerza 2. Un poco más, un poco más. Listo. Ya se nos acabó. Y ahora vamos a agarrar esta. Que nosotros tenemos deep stride. Y se ve que él no. O sea, que nosotros podemos correr rápido por el agua. Y él no. O sea, que directamente le estamos poniendo una presión impresionante. Así que bueno. Vamos a ir pegándole. Dale, dale. Y terminó muriendo. Ok, agarramos todas las cosas de este. Así que nada, gente. Si viven hasta esta parte del video. No se olviden de dejar su like. Comentar qué parte del video les gustó más. Y ahora sí, los dejo con el próximo video.